T-minus 10 segundos Mucho se ha hablado de este lugar Y muchos quieren conocerlo Nos pueden dar forma cual sea E imaginarnos distintos a ellos Lo cierto es que podemos ser lo que tú quieres que seamos Y vernos como tú quieres que nos veamos Hoy ya nos vemos Último tema de la noche Vamos a ver si nos vemos en la próxima Unos últimos temas nuevos Es noche Y se llama Yo no soy el mismo sentir amor Ya no vamos Y se llama Y se llama Y se llama Y se llama Y abre el brazo Y abre el brazo Y acaba de llegar Y aparece la renta Y ya no, mis сыren, los Y ya no, mis amores Y ya no, mis amores Y ya no, mis amores para fin pero para las chicas con mis amizajadas hay fantasitas mandamos a City hoy en el momento en todas las banderas las nubes del manito de mí o en esta noche con el granjado son chato medio granjado en verde de esa manera vamos a su monjuelito el que sigue siendo los éxitos en la ciudad de Piraterpia los muros de la copia ahí están mis arreglados esto no voy a ver, ¿cuál es? no venimos a Trabaja chico llévanos a Europa por vos, perdona te tienes Trabaja ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!